Uy A ver, préstame la otra lampada Uy, por qué se prendió la luz? Wow, wow Nos acaban de pegar en esta ventana que viene Antes de ir atrás vamos arriba Vas adelante Bueno Es así De niño, eh? Pero acuérdate que es muy poco probable Que sea un niño, eh? Ten cuidado Dale, dale, dale ¿No hay nadie? No, no hay nadie No hay nadie Ok No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres venir a jugar? ¿Hijo no? ¿Quieres venir a jugar? ¿Por qué no quieres venir a jugar? ¿Quién te lo impide? Oye, ve algo allá Sí, sí Ve algo aquí ¿Estás acá de este lado? ¿Por qué no te acercas? ¡Oye! Se siente muy pesado Se siente bien cañón aquí Muy pesado ¿Se mueve algo allá? No ¿Por qué no quieres jugar? ¿No te gusta? ¿Es diferente a los juguetes que tenías antes? ¿Cómo? Había un parado aquí Aquí había un parado Sí, déjalo, déjalo Que se acerque ¿Alto o bajo? Mediana esa tuba Niño El niño más grande Gracias. Gracias. Oye, vi alguien aquí. ¿No lo viste? ¿No lo estás viendo para acá, no? No, estaba viendo por allá. ¿Escuchaste? Sí. Acá abajo, ¿ah? Sí. Vamos. Espérame. Güey, no manches. Estoy aquí y movieron el celular. Ahorita me lo acaban de mover el celular aquí. Mira. Sí. No manches. ¿Lo grabaste? Sí. Mira, los voy a dejar acá donde dicen. Vente. Mira, quiero que vean algo. Es que fue muy raro lo que pasó ahorita. Déjame les platico. Vimos... a alguien aquí. Como... como a través de la... ¿Oíste? Sí. Como a través de la... de la cocina. Como si hubiera traspasado la cocina y aquí parado, pero dentro ya de esta parte de la cocina. Junto a ustedes. ¿Otra vez, ah? ¿Otra vez, ah? Sí. ¿Otra vez, ah? Vamos a la escalera. Es que me está deslumbrando esto. A ver si ellos lo captaron. Se movió. Se movió, se desenfocó, se ve una sombra, movió el celular. Sí. Uy, ¿viste? ¿Viste? Ajá, ahí, de aquel lado. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Está moviendo algo, ah. Sí. Las pelotas. Oye, escuchamos una pelota. ¿Verdad? Sí. Estoy seguro que fue la pelota. Estoy seguro que fue una pelota la que escuchamos. No, pero están igual, querido. No, no. Sí, están igualitas como las dejamos. A ver, présteme la otra pelota. Uy, ¿por qué se prendió la luz? ¿Oíste? Sí. Que espere. Que cuando no se vea. Agarra las cosas y me las pasas. Ten, quédate aquí grabando. Y repáseslas. Esperame. Agarra las cosas. ¡Puédate! 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 ¡Puédate!